El delegado del Infonavit, Adolfo, antes que nada, bienvenido, buenos días, feliz año. Muchas gracias, Víctor, feliz año, saludos a todo tu auditorio, gracias al equipo de línea directa por recibirnos y préstarnos estos micrófonos tan importantes. No, al contrario, gracias, porque sabemos que amplió el plazo del Infonavit para aquellos derechohabientes que no han hecho la conversión de su crédito y evitar el incremento de la deuda y el monto de la mensualidad que se paga también. Así es, te pongo un antecedente rapidito. Responsabilidad Compartida es un programa que el Instituto sacó desde el 2019 para que las y los acreditados derechohabientes del Instituto puedan convertir sus créditos de veces salarios mínimos a pesos. Con eso, lograr que aquellas deudas impagables por la afectación de la actualización del saldo año con año derivado de la aplicación de la inflación o el aumento de las mensualidades derivado del incremento del salario mínimo anual ya no vuelvan a afectar el patrimonio de los derechohabientes. Eso es. Ahora, ¿el plazo vence cuándo? ¿En esta ampliación? Esta campaña la empezamos a promover desde mayo. Sí, recuerdo muy bien. Y a finales del año estuvimos haciendo un arduo trabajo invitando a todos los acreditados para que no fueran sujetos al incremento anual derivado de tanto flujo que tuvimos y el Instituto poniendo en el centro de la atención los intereses y necesidades de las y los acreditados en conjunto con el sector empresarial y el de los trabajadores determinó aumentar el plazo hasta la próxima semana, el martes 10. Ahora, ¿aplica para todos los créditos de vivienda del Ibonavit? ¿Para todos? Para los créditos en veces salarios mínimos. Claro. Estos son todos los que son anteriores al 2016. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para aquellas personas que no tienen ni idea hasta este momento o no se enteraron o ya lo intentaron porque también aquí nos llegaron varios mensajes de que intentaron y la plataforma no les resolvió. Sí, el alto flujo nos impidió de repente. Mucha demanda, ¿no? Demasiada demanda. Te platico habitualmente nosotros en un día concurrido en el centro de servicio Ibonavit llegamos a recibir de 80 a 120 gentes, un promedio de 100. Ahora, en las últimas semanas teníamos 400, 500 personas que iban en su mayoría a tratar de orientarse con nosotros para hacer la conversión de veces salarios mínimos a pesos. Entonces, la verdad, las redes se saturaron. Sin embargo, con esta ampliación pretendemos darle la oportunidad a toda esa derechohabiencia que tuvo dificultades para que registrándose, eso es importante, el trámite es individual y es virtual, es por internet. Hay que registrarse en micuenta.infonavit.org.mx con tu nombre completo, número del seguro, CURP, RFC, un correo electrónico al que tú tengas acceso porque te va a llegar un correo de confirmación y un celular donde te va a llegar un SMS con un código de verificación también. Sí, aquí hay varias preguntas, a ver si se les puede dar una respuesta así en práctica rápida. Claro, Vick. Para avanzar porque son varias. Sí. Francisco Velázquez dice, pues yo soy uno de los que no pudo hacer el trámite en diciembre, la plataforma no me lo permitió, ¿qué tengo que hacer? No te preocupes, Francisco, tienes hasta el 10 de enero para registrarte, ingresar y en la sección de crédito del portal Mi Cuenta Infonavit, localizar si eres susceptible a aplicar responsabilidad compartida. Eso es, ¿tiene que ser a través de la plataforma? Es exclusivamente a través de la plataforma, nosotros lo que estamos haciendo en los centros de servicio es orientar a las personas si tienen alguna duda. ¿Algún teléfono donde puedan llamar para orientación? El Infonatel, el Infonavit, el Infonatel es el 800-008-3900 o en el portal de Infonavitfacil.mx. ¿Y se tomaron medidas perfectas de que no se vuelva a saturar, digamos, el portal? Bueno, estamos trabajando, incluso se desactivaron algunas aplicaciones para darle mayor capacidad a la red. Bien, Rafael Ureta dice, ¿qué pasa si se liquida el crédito de Infonavit antes de que termine la prórroga? Si quisiera liquidar el crédito. Bueno, son situaciones distintas. Si quisiera y está en sus posibilidades de liquidar el crédito, no, no pasa nada. Pues qué bueno, ¿no? Que pueda, si ya le queda un poco. La prórroga para convertir de veces salarios mínimos a pesos es para las personas que no están en posibilidad de liquidar el crédito y que de alguna forma les quede, les quede congelada su deuda, solo el saldo quedará susceptible de disminuir. Con mensualidades fijas, con un plazo perfectamente definido y con una tasa de interés fija. Aquí, eh, Maggie Villegas dice, Infonavit total, Banamex, ¿no entra en esa modalidad? No entra. Los créditos bursatilizados que recibieron fondos bancarios, como ese que ella menciona, no entran. ¿Por qué no entran? Porque los recursos son de un banco. El instituto está haciendo el esfuerzo por apoyar a los acreditados que fueron beneficiados con recursos del propio instituto. Además de este tipo de créditos, ¿quiénes, qué otros no entran? Los que tengan alguna marca jurídica. Los que hayan tenido problemas con el pago y que hayan dejado que se hiciera una bola de nieve y llegar hasta una situación de juicio. Eso está en poco entran. Eso es, dice Lourdes Gámez, que trabajó 20 años en el penal y nunca le dieron Infonavit. Y pregunta, ¿qué tiene que hacer para conseguir un crédito? Pues, primero que nada, es un tema patronal, ¿no? O sea, si por haber trabajado en una institución, en un ente público, a ellos les corresponde el Issste. Eso es. Sería en este caso Fobiste lo que le debiera corresponder. Estoy pasando todas las preguntas. Sí, claro, muchas gracias. ¿Para los de Fobiste se puede? No. Es otra institución, es otro organismo. Esto es Infonavit, créditos de Infonavit. Lourdes Gámez insiste, dice, ¿qué me sugiere? ¿Qué puedo hacer para conseguir un crédito de Infonavit si no tengo Infonavit? Bueno, pues la sugerencia práctica es buscar un empleo con un patrón que la dé de alta en el seguro social y por ende tendrá adscripción a la seguridad social que le brinda el instituto. Juan Rubalcaba le dice que entró a responsabilidad compartida y no le permitió el cambio, la conversión. Lamentablemente, no todos los créditos anteriores al 2016 van a ser susceptibles a convertir. Sin embargo, mencionarte, Víctor, que en la entidad tenemos alrededor de 80 mil créditos, 80 mil acreditados, 80 mil familias que pueden recibir ese beneficio. Digamos, ¿qué tanto va a impactar si no se hace la conversión del crédito en veces salarios mínimos a pesos? En un ejemplo, digamos, ¿en qué porcentaje estamos hablando? ¿20% del incremento de los salarios? Ejemplo, por ejemplo, el saldo. Si un acreditado tiene un saldo de 200 mil pesos todavía en su deuda, al 31 de diciembre van hasta el 10 de enero de 200 mil pesos, la inflación ya está registrada arriba del 8%. Si lo redondeamos al 8% y no hace la conversión, bueno, su saldo insoluto, el capital que debe de 200 mil se va a ir a 216 mil pesos. Y las mensualidades se incrementarán en cierta proporción respecto al incremento del salario mínimo, que viene ya publicado al 20%. O sea, más o menos, si la mensualidad es de 2 mil pesos, subiría a 2 mil 200. Alrededor de eso, el aumento del salario mínimo viene con el 20%, sin embargo, el instituto, poniendo en el centro de esa atención a todos los derechohabientes, los protege con una unidad mixta, Infonavit, una UMI, donde no aplique el aumento completo que corresponde al aumento del salario. Pero sí podría andar, en términos, para ejemplo, de un 10% tal vez. Bien, lo cierto es que si no se hace la conversión del crédito en veces salarios mínimos a pesos, hay un incremento en la deuda. Hay un incremento en la deuda y hay un incremento en la mensualidad. Automáticamente. ¿A partir de cuándo? A partir del 11 de enero. A partir del 11 de enero. Entre el 11 de enero y el 13 se van a recalcular las condiciones. El que no haya convertido para el próximo martes 10 de enero, ahora sí se le van a actualizar su saldo y su mensualidad. Eso es bien importante. ¿Ya no se podrá hacer nada después? Incluso a nosotros no nos habían autorizado dar este anuncio. El día 1 de enero nos dieron esta excelente noticia para todos los acreditados. A las 12 del día nos dijeron, ahora sí, salgan al público para invitarlos. ¿Tienen ustedes el dato aproximado de cuántos derechohabientes en Sinaloa faltan por hacer la conversión? Al 30 de noviembre nos faltaban 80 mil acreditados en Sinaloa para hacer la conversión. Llevábamos del 2019 a mayo del 2022 14 mil acreditados en una primera versión de responsabilidad compartida. En la segunda versión de responsabilidad compartida que arrancó en mayo del año pasado, habíamos acompletado 4 mil 500 acreditados convertidos. Sin embargo, diciembre fue completamente atípico. La aceptación, el acercamiento de los acreditados fue tremendo. Yo presumo que debemos de haber convertido cuando menos unos mil más. Es decir, hemos acumulado en esta segunda versión alrededor de 5 mil 500 acreditados. Nos deben de quedar con esto, haciendo la resta aritmética. Unos 79 mil sinaloenses, 79 mil familias sinaloenses que se podrán ver beneficiadas con esta conversión. Pues es un número importante. Tenemos mucho trabajo por hacer. Por eso la importancia de que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a invitar a la gente, porque hay mucha gente que no está enterada del beneficio que tiene en el impacto de su patrimonio. Y si usted está escuchando esta información del delegado de Infonavit y este llamado y conoce a alguien que tenga un crédito en veces salarios mínimos y no ha hecho la conversión, pues pase la voz que ya escuchó usted hasta el próximo martes 10 de enero. Es el plazo que se amplió porque terminó el programa el 31 de diciembre, pero se otorgó un plazo de 10 días más debido a que son muchas los derechohabientes que no han hecho la conversión y se les va a incrementar la deuda y el monto de la mensualidad. Aquí nos dicen, si se equivocaron en capturar la CURP, ¿qué tienen que hacer? En mi cuenta infonavit.org.mx lo puedes corregir. Sin embargo, si tienen algún detalle que les impida accesar una vez registrados, pueden acudir a nuestros centros de servicio Infonavit. Aquí en Culiacán, frente a la UADO, en Los Mochis, en Heriberto, Valdés, casi esquina con Guillermo Prieto, en el mero centro, y en Mazatlán, en Río Culiacán, 1151, en la colonia Teherías, a la vuelta de la unidad administrativa, donde con mucho gusto les reseteamos la cuenta para que quede como si nunca lo hubiera tenido, se vuelvan a registrar y ya pueden ingresar sin ningún problema. Eso es. Bueno, pues también todos los casos de dudas que tengan con la deuda del Infonavit o con la mensualidad o cualquier situación, pues lo más recomendable es acudir a las oficinas. En un momento, sí, nomás debemos de entender que el alto flujo ahorita hace complicada la atención. Nosotros estamos con la convicción y el pleno gusto por atenderlos, aunque tengan ustedes la facultad de hacerlo de manera directa por Internet. De repente se nos acumula la gente, sin embargo, nosotros no dejamos ir a nadie sin darle el servicio. Y ahorita la prioridad es la conversión. Ahorita la prioridad es esa, efectivamente. Eso es. ¿Qué ocupo para un segundo crédito? Y con esto nos vamos. A ver. A ver, pagar el primero. Sí, muy importante. Y que pasen dos años de cotización continua. Muy bien. Bueno, pues ahí está la información. Vamos a seguir insistiendo durante la semana como recordatorio para las personas que están en peligro de que se incremente su deuda del Infonavit. Ya lo escuchamos. ¿Cuántos derechohabientes, cuántas familias en Sinaloa no han hecho este trámite y se les va a incrementar su deuda si no lo hacen antes del martes, próximo 10 de enero? ¿Cuántas estamos hablando? Alrededor de 79 mil familias se pueden ver beneficiadas con esta conversión, Vic. Yo lo voy a plantear así. ¿79 mil familias que no han hecho la conversión? Así es. 79 mil acreditados que no han accedido. Y que podrían resultar afectadas por, pues se va a hacer el, digamos, la actualización de su crédito. Así es. Y como aumentó el salario mínimo, bien que no era tan buena noticia para algunos casos, pues en este caso se impacta, ¿no? Hay que hacer el cambio a pesos si el crédito está en veces salario mínimo. Por eso es que están preguntando aquí, pero ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué se va a incrementar la deuda? Ya lo explicó el delegado. Hay que hacer esa conversión a pesos para que su deuda no sufra un incremento, que podría ser hasta del 20% y también la mensualidad que está pagando. Esto es para Derechohabientes del Infonavit. Delegado, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Víctor. Y recordarle a toda la derechohabiencia que en el Infonavit todos los trámites son gratuitos. Así es. Muy bien. Eso es muy importante. Adolfo Verdugo Dagnino, delegado del Infonavit en Sinaloa. Son las 7 con 28 minutos. Vamos a una pausa.